Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí Qué amargo es saber que ya no puedes vivir conmigo Y qué dulce conocer que sigues siendo mi amigo Los tiempos y la gente se pierden en la distancia Pero tú vives cercano como una rosa en la mano Aunque ha pasado tanto después que nos separamos Me quedo con el recuerdo de las cosas que soñamos Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí Amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí Amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí Amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí Amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí Amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí Amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí Amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí Gracias por ver el video